Seré tu escudo protector, imán, que no querrás soltar mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcancé, mi fe, es ganas de volver a mi red antes de caer Si hay un destino, seguirá contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcancé, la luz que guiará mi piel, serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés, tú y yo el tesoro que encontré, verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible, deja que yo sea el mar y ahogué Si en el camino, no estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Mira otra vez Y vuelvo a tener El mundo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Mira, así sé Que allá donde estés Recordaré Mírame 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 Ahora que todo es posible, deja que yo sea el viento y sangre Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mareado de ese miedo Si en el camino tú estás conmigo No habrá nada que pueda fregar de la ventura de aquel de más No habrá nada que pueda disent Yo podrá hacerlo desencadenado No habrá nada que pueda seguir No habrá nada que pueda decir Gracias.